...ententos, entusiasmados estamos. Estamos, bueno, a full con los preparativos porque esto se empezó a preparar a partir de la inauguración del Zuno, así que lo preparamos en dos meses. Bueno, el picnic ya está, tenemos la banda que va a sensación, que va a estar actuando. Vamos a tener un buffet con... no va a ser con comida, sino que solamente vamos a vender tortas y bebidas. Bien. Y vamos a cobrar una entrada de 100 pesos a partir de los 15 años. Bien, el menor de 15 no paga nada. Bien. La gente de sensación, ¿hay que anotarse previamente o ese mismo día ahí en puerta consigue una entrada? No, en puerta. Sí, en puerta. Aclaramos lo de mesas y sillas gratis. Eso sí, es gratis. Vamos a estar, vamos a tener preparado para 400 personas, somos muy optimistas y bueno, serán todos bien recibidos. Claro. Le contamos a la gente, fundamentalmente a los más jóvenes, que este era un pingui histórico de la vecindad. Sí. Y no más que se había dejado de hacer por el sentido del tiempo y el aire libre y todo eso. Muchas veces se preparó y se tuvo que suspender por el mal tiempo. Claro. Por el mal tiempo. Bien. Así que ahora, llueva o no llueva, seas igual, seas igual, bien. 400, para 400 personas, es decir, pienso en mucha gente que también está sola o son dos de familia, tres, cuatro. Todos, todos, bienvenidos. Y ellos también van a tener como una gran familia para disfrutarlo. Sí, porque todos los que vengan se han recibido y todo, así que. Aclaramos que vayan bien de sport, quieren ir en shorts, en ojota, bienvenido sea porque va a ser calor. Sí, sí. Así que para bailar, vamos a bailar hasta el amanecer. Muy bien. ¿21 a 30 comienza? Sí, dentro de ese grado. A partir de las 21 nosotros vamos a estar ahí o un poquito antes, así la gente va eligiendo sus mesas. Algunos ya nos pedían de reservar mesas, que son grupos grandes, dicen que hiciéramos reservar las mesas. Nosotros le estamos pidiendo que ellos vengan a las 9 y se elijan la mesa, así no tenemos compromiso con nadie y no nos olvidamos de reservarla a nadie, no tenemos, pero sí va a haber lugar, va a haber, ya te digo, preparado para 400 personas y si vienen más bien recibidas serán y sacaremos silla de los otros salones, de los otros lados, no va a haber problema. Incluso si quieren venir después de cena, si quieren venir al baile, por ejemplo, también. Bien. También, porque por ahí hay gente que quiere cenar en casa y después ir, o bienvenido sea. Está muy bien. Bueno, está todo previsto, no hay que reservar con antelación. No. Si ese día, ir tempranito para conseguir un lugar. Tal cual. Y en caso de mal tiempo, no se suspende. No se suspende. Al contrario. Al contrario. Estaba pensando en que también reflotan el tema de la gran familia de la vecinal con este tipo de iniciativas. Esa es la idea. Esa es la idea. Por ahí se van perdiendo algunas tradiciones y otras se intentan recuperar. En ese camino están. Somos un grupo de gente con ganas y todos trabajadores. Salimos del trabajo, nos reunimos y tenemos ganas de encaminarlo. Pero cuesta mucho, hay que trabajar y hay que remarla. Pero tenemos ganas y todo buena gente, trabajadora. Salimos del trabajo, nos reunimos y tenemos ganas de encaminarlo.